Hoy venimos aquí como demócratas, respetando las instituciones, respetando la ley, respetando a los santandereanos y a las santandereanas y a los colombianos, que es la meta que tenemos en los próximos cuatro años, hacer que Santander trascienda en el desarrollo regional para que la agenda del país esté de la mano con el gobierno del departamento de Santander. Divierta Vera, gobernador.